Disney Junior. Mejor juntos. Entra en el espíritu comunitario con todos tus personajes favoritos de Disney Junior. Doc está ofreciendo una fiesta del té para sus juguetes amigos. ¿Puedes ayudarla a servir su comida? Arrastra y suelta la comida para servirla al juguete correcto. ¡Mmm! ¡Delicioso! Hiciste muy felices a los juguetes. ¡Qué día de campo tan encantador! ¡Perfecta anfitriona! ¡Bien hecho! Atendiste muy bien a todos en el día de campo. Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas. ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta la comida para servirla al juguete correcto. ¡Mmm! ¡Delicioso! Hiciste muy felices a los juguetes. ¡Qué día de campo tan encantador! ¡Perfecta anfitriona! ¡Mmm! ¡Delicioso! Hiciste muy felices a los juguetes. ¡Bien hecho! Atendiste muy bien a todos en el día de campo. Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas. ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta la comida para servirla al juguete correcto. ¡Qué día de campo tan encantador! ¡Perfecta anfitriona! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hiciste muy felices a los juguetes! ¡Qué día de campo tan encantador! ¡Perfecta anfitriona! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hiciste muy felices a los juguetes! ¡Bien hecho! Atendiste muy bien a todos en el día de campo. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Doki está ofreciendo una fiesta del té para sus juguetes amigos! ¿Puedes ayudarla a servir su comida? Arrastra y suelta la comida para servirla al juguete correcto. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hiciste muy felices a los juguetes! ¡Qué día de campo tan encantador! ¡Perfecta anfitriona! ¡Bien hecho! Atendiste muy bien a todos en el día de campo. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hiciste muy felices a los juguetes! ¡Qué día de campo tan encantador! ¡Perfecta anfitriona! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hiciste muy felices a los juguetes! ¡Bien hecho! Atendiste muy bien a todos en el día de campo. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Qué día de campo tan encantador! ¡Perfecta anfitriona! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hiciste muy felices a los juguetes! ¡Qué día de campo tan encantador! ¡Perfecta anfitriona! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hiciste muy felices a los juguetes! ¡Bien hecho! ¡Atendiste muy bien a todos en el día de campo! ¡Bien hecho! ¡Has recolectado todas las etiquetas para este juego! ¡Juega de nuevo! ¡Suscríbete al canal!